Oh, juremos con gloria al morir, oh, juremos con gloria al morir, oh, juremos con gloria al morir. ¡Y la patria! Cosas que nos identifican a todos, ¿no? Más allá de las diferencias y de la pluralidad que hay en un país, hay ciertas cosas que nos representan a todos. Por supuesto que la bandera, el 25 de mayo, son momentos especiales que nos dan ese sentido de proyecto común, de pertenencia a una comunidad, ¿no? Por eso es tan importante el festejo. Estamos muy entusiasmados con esa puesta en valor y esa actualización de un patrimonio tan valioso y tan querido que tenemos, que es el puente, ¿no? Que además tuvo sus incidencias en su historia como la ciudad. De ahí está más lindo que nunca, ¿no? Así que lo vamos a disfrutar. Gracias. 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 Gracias.